Amigos de once, qué gusto saludarlos. Después de algunos días de incertidumbre, finalmente Mónica Vergara dio a conocer la lista definitiva del tri femenil para el premunial de la CONCACAF y también para los dos amistosos ante Perú. Veintitrés jugadoras encabezan esta convocatoria, pero fue Tigres Femenil el equipo que más elementos aportó con seis, Nancy Antonio, Estefany Mayor, Lisbeto Valle, Greta Espinosa, Cristina Ferral y Bianca Sierra. Chivas, las actuales campeonas salieron al quite con Caro Jaramillo, Casandra Montero, Alicia Cervantes y Jocelyn Montoya mientras tanto Rayadas aportó tres, Alejandría Godínez, Diana García y Rebeca Bernal. Ojo porque de las veintitrés jugadoras, quince son de la Liga MX, cinco más de la Liga de Estados Unidos y el Mili Alvarado y Kenti Robles provenientes del fútbol europeo. Cabe mencionar que este par de amistosos ante Perú serán de gran ayuda para Vergara pues tendrá oportunidad de ir viendo los posibles once elementos que se miran ante Jamaica en su debut en Monterrey. Recuerden que los días veinticinco y veintiocho de junio el tri sostendrá este par de amistosos ante la selección de Perú en Torreón. Información completa a través de las plataformas de Oncediario y Oncediario.com ¡Gracias! 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 Gracias.